Obligan a una animadora a hacer un split en Escuela de Denver, la policía de Denver Colorado investiga un incidente grabado con un teléfono móvil que tuvo lugar en una preparatoria de la misma ciudad, donde las imágenes divulgadas por los medios de comunicación locales se aprecian como varias compañeras y hasta su entrenador obligan a la joven a hacer un split a pesar de sus lágrimas y súplicas. Mientras le sostienen los brazos y piernas para impedir que se libere, la joven grita varias veces por favor pare. Los padres de la víctima de este maltrato aseguran que su hija se lesionó la pierna como consecuencia de esta apertura de piernas forzada. El caso ya se investiga debido a que podría no ser el único en ese centro educativo, ya que los padres de otras animadoras también han denunciado otros métodos severos similares. Mi nombre es Ana Reti y no te olvides de seguirnos en todas nuestras plataformas.